hola hola cómo están bienvenidos una vez más al canal aquí les traigo estas pequeñas compras que estuve realizando en la tienda de mi compañera nueve mil rosas uno aquí van a estar viendo los productos ahí aparece una mano ayudante que me estuvo ayudando y por fin adquirí su paleta la que tal y también ya tengo la otra la cual no les hice review pero ya las estoy utilizando esto perdonándose pero por favor han solucido los nuevos labiales y otra sombra un delineador bueno los dejo que vean el vídeo y no olviden aquí abajito en la cajita de descripciones les voy a estar poniendo su link al canal de cada una de las chicas y también al canal a la página de mi compañera para que pasen apoyar y aquí estuve comprando unas cosas en la tienda ross y me gustó este labio porque me recordó que es más o menos se parecen a los de huda beauty y este trae me salió como 899 y 32 la piel es a líquidos todos así como en barra y unos delineadores y pues por ese precio la verdad que por sí salen buenos también estuve adquiriendo estas como mascarillas pero debajo del ojo como tipo parche eso también estuve comprando esta en una beauty supply estoy comprando esta paletita que me salió donde entre 9 de a la marca en en que cosmetics y estos dos digo este tres productos de orly que es el top coat y el mat y el que le da como shiver la verdad que el de top coat me encanta me fascina se los recomiendo y ya por último estuve adquiriendo ahí mismo estos estas arracadas las cuales hay siempre quiero esas arracadas y hacen grandes o pequeñas ahí venden y me salieron 6.99 eso es todo por el video de hoy cuídense